¡Gracias! Y ahora es el turno del Chino Sosa, cerrando la franca y luego conoceremos quienes pasan a la semifinal. Pero el Chino nos demuestra la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. Su artista favorito es Maluma. Ayer me besaste y no podías parar, y me bailaste hasta el amanecer. Cuando desperté yo te quise llamar, y ahora me dice que borró que hace, que no se acuerda de esa noche. Ella borró que hace, dice que no me conoce, quiero volverla a ver. Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza, que ella con cualquiera no se besa. Quiero que sepa que me enteras y me hay un día que no pare de pensar en su reyes. Te dije mami, tómate un trago, y cuando estés borracha, pa' mi casa nos vamos. Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro, tómate tanto que no se olvida. Y tranquila mami, no pasa nada, enloqueciste pero maná. Pedías al grito que te besara en la escalera y en el sofá. Y tranquila mami, no pasa nada, con un collar de nobilidad. Bastaron solo un par de copas pa' conocerlo a la intimidad. Y tranquila mami, como dices que no te acuerdas, como mi cuerpo te calienta. Dímelo en la cara y no mientas, dejemos de jugar. Ayer me besaste y no podías parar, y ahora me dice que borró que hace. Que no se acuerda de esa noche, quiero volverla a ver. Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza, que ella con cualquiera no se besa. Quiero que sepas que me enteras, y no hay un día que no pare de pensar en su belleza. Estoy buscando para ver si lo repetimos, esa noche que bien lo hicimos. Entre tragos nos desvestimos las botellas que nos tomamos, la locura que nos llevaron. Fue mucho lo que vacilamos, es imposible no recordarlo. Y tú mami, como dices que no te acuerdas, como mi cuerpo te calienta. Dímelo en la cara y no mientas, dejemos de jugar. Ey, 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 lo veo. Oiga, me cuentan que Marianita ahorita con el cuerpazo que se maneja, es una de las modelos más peleadas. Ajá, Totito quiere tenerla de modelo, ahí la tenemos. Ahora sí, vamos a escuchar a Tatiana Roja. Chino, súper bien, súper buen trabajo. Mucha energía, muy bonito, mucha seguridad. Mariana fue un aporte visual, porque está tan bonita, tan bonita, que se vio una apuesta súper chévere. Me gustó. No tuviste errores en tu leasing, te felicito, excelente trabajo. Muy bien, Carlitos. Sí, es verdad. Al inicio, bueno, Mariana. Carlitos. Ey, ey. ¿Qué pasó? Hola, 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 hola. Hola, 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 estamos perdidos. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Ya, Carlitos, ya se lo sigue. Hola, hola. Ya, pues ya cogió deshuego ahí. No, coge. A ver. Ya, ahora sí. Ahí, ahí. Ay, que la voz estaba rara al inicio. Carlitos. El micrófono está mal. Pero diga, diga con eso, perdidos, perdidos. Estamos perdidos, perdidos. A ver, sí. Al inicio me parecía como medio down. Luego, este, fue, lo que hiciste acá fue lo que hizo subir el, 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 este, el, el show. Bueno, Mariana, Mariana aparece, vela en cementerio, ¿verdad? Así es. En todas las cajas está puesta. Para que veas, el cuerpazo que se maneja ahorita. Exactamente. Ya no perdiciar nada. Pero sí, Chino, coincido con mi abuelita. Muy buen show. Muy bien. La verdad es que sí, estuvo súper chévere el show. En todos los ángulos lo hiciste bien. Esta noche estuvo tu lixing bien marcado. Y hiciste muchas cosas que hace Maluma. Así que yo creo que la verdad es que está subiendo Chino en... Y a veces cuando yo te califico más las redes sociales me hacen pedazo. Así que te voy a calificar bien esta noche. Chino, Chino. Sí, un buen trabajo esta noche. Solamente una recomendación. Cuando tú estés con alguien y estás haciendo el lixing, es... Ángulos, estúdialos para que el televidente y el jurado te vean. Porque sí, estabas mirando demasiado... No... Hola, 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 hola. No estoy diciendo... No estoy diciendo... Hola, que el trabajo estuvo malo. Estuvo bueno. Solamente es un consejo para que vengas con un trabajo totalmente excelente. Muy bien, muchísimas gracias. Chino, ¿tiene algo que decir? Algo tiene que decir. Agradecimiento, cachinito. Bueno, agradecer a Fernando Ely por el maquillaje. También a Daleska y a Fernando Mera por el tatuaje. Y bueno, a Marinita que me estoy apoyando. Un beso gigante, gracias. Eso, muy bien, gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Nos vamos, chicos. ¿Saben dónde nos vamos? A una pausa comercial y ya volvemos en un momento. ¡GOL! ¡GOL! ¡Suscríbete al canal!